Aumenta contrabando de huevo mexicano en la frontera entre Estados Unidos y México. El precio de este alimento que durante años ha formado parte de la canasta básica se ha elevado en la Unión Americana, de tal manera que sale más barato cruzar la frontera con México a comprarlos en territorio estadounidense. Esta situación ha provocado un aumento en el tráfico del producto, pues una docena cuesta 22 dólares, el equivalente a 220 pesos. Lo peor es que ni siquiera alcanza el kilo. Los distribuidores le echan la culpa del alza de precios a un nuevo brote de gripe aviar y a la falta de suministros. Sin embargo, los compradores solo ponen atención en que este problema afecta la economía de sus bolsillos. El año pasado la docena costaba 3 dólares, lo que equivale a 60 pesos. Ante el aumento de traficantes que cruzan la frontera e intentan reingresar a los Estados Unidos con cajas de huevo, las autoridades ya dieron el aviso y les recordaron que no pueden cruzar la frontera con tantos huevos, pues hacerlo es un delito. Así que si los atrapan, además de decomisar los huevos, los castigarán con una multa de 10 mil dólares. Soy Cintia López, yo influyo.